Después de conocida la noticia de la liberación de León Andrés Montesevallos, su hogar natal, el municipio de El Peñol, le esperaba. Todo inició con una caravana organizada por familiares y amigos, todo, para expresar la solidaridad y la bienvenida a la libertad. La sonrisa de León Andrés era constante y Sophie, su mascota inseparable, siempre acompañando a su dueño. Mientras avanzaba la caravana, varios pobladores le saludaban y le daban la bienvenida al pueblo. La sorpresa no se hizo esperar. ¡Bravo, hallo, hallo! ¡That child! ¡Mad Dios! ¡Llong! 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 ¡Le dividendos, Centenares de peñolenses le aplaudían, le saludaban y le mostraban mensajes alusivos a su libertad. Lágrimas de felicidad y gestos de cariño hacia su pueblo, manifestaba León Andrés. Fueron varias las calles recorridas por la multitud y su hijo, que regresa a casa de la mano de sus padres, quienes fueron luchadores imbatibles y constantes para lograr el sueño de tener a León Andrés de regreso a su hogar. León, pues bienvenido a la libertad. ¿Espera usted este recibimiento de todo el municipio de El Peñol? La verdad, no lo esperaba. Yo sabía que me estaban esperando, sabía que aquí mucha gente me quiere, quiere mucho a mi familia. Se solidarizó, se lo hizo mucho con la causa, con sus oraciones, con sus participaciones en las marchas. No, Dios los bendiga. Esto es algo extraordinario. No pude contener las lágrimas en el momento en que ya estaba llegando al Peñol y la sensación es increíble. No se puede describir, pero mi Dios les pague a todos. Estoy aquí gracias al esfuerzo mancomunado de todos y del empeño de unos padres maravillosos que tengo por recuperar a su hijo. Hay mucha gente que participó en esto. Me disculparán si de pronto en algún momento se me pasa algo, pero un eterno gracias para todo el mundo desde lo poco mucho en que pudo participar. Yo sé que con un solo padre nuestro, cada uno puso su granito de arena, mío les pague. León, ¿supo todo lo que hacía el municipio por usted, las marchas, todo, le llegaba la noticia de allá a la selva? Yo me di cuenta de muchas marchas, pero en un programa que hay los sábados radial, ahí me di cuenta porque ellos me contaban. Algunas, muy pocas, en las primeras, creo que uno o dos me di cuenta por, digamos, la radionoticia, pero no sabía que era tanto, tanto, tanto lo que se hizo, no lo sabía. ¿Qué puede sentir esta noche dormir en su cama después de 488 días acá en su municipio? Debe ser algo maravilloso porque ya empezó. ¿Qué le hice a sus amigos? ¿Ya los saludó? Sí, ya he saludado a muchos, algunos también me faltan, pero ellos saben que los quiero, que los llevo en el alma, en el corazón y que un abrazo para todos. León, ¿qué es de su vida de mañana en adelante? Vivir, simple. ¿El trabajo? Hace parte del vivir. ¿Y doña María Isabel qué se siente tener a su hijo hoy acá? Una felicidad inmensa y un agradecimiento con Dios, María y toda la comunidad, desde el más pequeñito hasta el más grande. Un agradecimiento de verdad y una felicidad grande por tener personas tan maravillosas que rodea a esta comunidad, su solidaridad por los sacerdotes que nos han acompañado, las religiosas, los niños que han orado tanto por esta causa. A mí me decía un niño hace un año ya, doña María Isabel lloraba mucho por su hijo, pero a ver, no nos trajo a León Andrés. Yo le dije, pero si no lo ha cuidado, ha sido suficiente. Hoy, en Navidad, tenemos a León Andrés. Esas oraciones de esos niños, de todas esas personas que han orado por nosotros, nos tuvieron en cuenta, esa solidaridad, hoy está hecha una realidad. Dios les pague. Dos últimas preguntas. Don Horacio, ¿qué se siente ya acá en su municipio con su hijo? Increíblemente. Como era siempre anteriormente que tuvimos ese pequeño, porque ante toda esta felicidad, verdaderamente todo eso fue duro, pero es pequeño ante todo esto tan grande. Dios bendiga a toda la comunidad del Peñol, a todos, a todos. Un abrazo inmenso, inmenso y muy fraternal para todos, porque verdaderamente todo se lo merece. Ya perdonó León, por último, la palabra perdón. Claro, claro. Desde el primer día yo estuve 488 días aprendiendo a perdonar.